¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? El objetivo del líder en la venta tiene que ser muy claro. Punto uno tiene que ser evidentemente vender. No puedes ser un líder en venta si tú no eres el primero que estás vendiendo y generando las oportunidades para que tu organización crezca. O sea, objetivo del líder. Punto uno vender. Sí, no te he descubierto nada, pero realmente entiende que muchas veces te quedas en la fase de la dirección y en la fase de dirección no puedes. Tienes que marcarte un par de días para estar siempre en el campo de batalla. Nunca olvidarse, nunca te olvides de que donde se aprende, donde se enseña, donde realmente puedes aprender y duplicar en el campo de batalla. Entonces, siempre tienes que estar vendiendo para que realmente tu grupo y tu negocio entiendan. Segundo punto, hacer vender. Este es el punto clave de un líder. Hacer vender. Porque no solo tienes que saber vender, sino que también tienes que tener muy claro que el objetivo como líder es hacer vender. Cómo enseñas a la gente a que pueda vender. Porque si tú no le enseñas a la gente y solo eres tú el que vende, te veo vendiendo hasta los 100 años. Y no se trata de esto. Se trata de hacer vender, enseñar, hacer vender. Porque no todos los futbolistas son buenos entrenadores y no todos los entrenadores han sido futbolistas. Y en este punto, en la venta pasa exactamente lo mismo. Puede ser un gran vendedor, pero igual no tienes las nociones, no tienes las técnicas para poder hacer vender a la gente. Entonces, busca esto. Busca hacer vender a la gente para que realmente tome punto tu empresa. ¿Qué es el punto? Que empieces a tener un sistema duplicable que pueda crecer hasta el infinito sin estar tú físicamente. Pero como no aprendas a hacer este punto, va a ser muy complicado. Y el tercer punto, en lo que te tienes que hacer muy claro, lógicamente, es en reclutar. Reclutar. No te olvides que el objetivo del líder es vender, hacer vender y reclutar. En esos términos, es donde más te profesionalices, más pronto podrás tener un montón de gente que está vendiendo, que está reclutando. ¿Y cuál es el objetivo del líder? Crear nuevos líderes en tu empresa para tú poder salir de ahí y que ellos hagan exactamente lo mismo. Vender, hacer vender y reclutar. Cuando tú creas estas organizaciones exponenciales, no estás pensando en que si tengo 100 vendedores. No, estás pensando que tengo 3 líderes o tengo 4 líderes. La organización se crea por líderes. Acuérdate del 80-20. En todos los equipos de fútbol hay 20, hay 2 que producen por el otro tanto por ciento. Y en los negocios, y en las empresas, y en los grupos de marketing multinivel, y en casi todos los empresas hay un 80-20. Entonces, trabaja esto. Trabaja esto como líder. Vende, haz vender y recluta. Nos vemos pronto en los próximos vídeos. Chao, chao. Suscríbete por aquí a nuestro canal para se estar informado. Chao. Chau.